Desarticulada la mayor red de tráfico de hachís en España, 19 personas han sido detenidas y se han realizado 10 registros en los que la Guardia Civil y la Policía Nacional han incautado 13 toneladas de hachís, 7 armas, 3 de ellas de guerra, 6 vehículos de alta gama y 20.000 euros. La red podía llegar a alijar hasta 8 toneladas de hachís en una sola noche. Para ello trabajaban con células totalmente independientes para que si una de ellas era desarticulada no pusiera en riesgo al resto de los narcotraficantes. Gracias por ver el video.